Estoy recogiendo al enemigo más... ¿Cómo? Un enemigo más grande. ¿Más zombi? Sí. ¡Yupi! Sí, es que parece que en este pueblito de mierda o en esta casa mal puesta, ...haberían 250 personas para desnudar los zombis. Vale. Por bueno, mi... ...este fundamental. Que no, estos son zombis. Por eso. El ruido, lo que sea. Pero que da igual que sea ruido, cariño. Que no vienen tres, quince horas seguidas de más de diez zombis. En un sitio que está a tomar por culo de la mano de Dios con diez personas, como he hecho. Tú no has visto las películas. Sí, has visto, por eso te lo digo. Tú no has visto las películas. Esos han quedado... Sí. Han ocurrido. Por eso te lo digo, o sea, si hay diez personas que mueren en un sitio, ...solo son diez personas, no 200. Cuidado con el... ...un zombi asteroide. Y más... ...y más estante... ...entre... ...entre unas montañas. Que vale, que los zombis están zumbados, pero tampoco son los que... O sea, son pan pa'lante, son tontos. Si subo una montaña, pues se van a caer al final. Un pe... ¿Dónde estáis? Centinando, para el camino. Ya, pa'lante. ¿Qué? Claro, a el oeste, pa' la izquierda. Fondo izquierda. Oye, ¿por qué no ha venido usted, si tanto sabe? Y... ...y... 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 ...por qué no ha venido usted, si tanto sabe. No se manchan las manos, son como los políticos de hoy en día en España. De hecho, un general estadounidense se mancha bastante menos las manos. Vamos a ir a ver. ¡Holi, te pudo! Ah, no, esa es nuestra gente. Perdón, es que te diga un poquito cara de zombi. No creo que debamos seguir adelante, nadie... Se te ha ordenado que estraigan el MRV de OPV sujeto. Siga adelante. Pues como que estraiga a su abuela de Sevilla, por lo mismo. Escúchame, a mí me hablas en español. Sí, español, castellano, español, por favor. No en la mía, ¿vale? ¡Una cueva! ¿Qué puede salir mal? Days Gone me enseñó a no meterme en cuevas. A mí Days Gone me enseñó que si tengo napalm, entre en las cuevas. A mí me enseñó que no entres en las cuevas. Pues... Me encanta que Eloy no cuestiona al jefe. Por cierto, es por... Para ahorrarnos el camino. Es por la derecha. Ah, vale. Es que si no os va a pasar como me pasó a mí. Una puerta para nada sospechosa. Coño munición. Sospe... ¿Qué? Sospe... ¿What? Sospepito, porque otra cosa. Oye, yo que quiero coger mi munición. Mírala. Ella en plan... Múnico. Me parece... Ella es la típica que va a coger munición y hace algo y cerra la puerta. Exactamente. Literal. Eloy, te doy un consejo. No te quedes en el centro. Usamos nuestros poderes mágicos para transportarnos aquí. Oye, Eloy, estás un poco... Cuidado, por encima de nosotros. It's raining zombies. Aleluya, hijos de... Se me ha añadido encima. Joder, si estas chicas zombies se parecen a mí cuando no me... Cuando me relevan. Cuando te despiertas. Sí, sí, tal cual. Iba a decir que los zombies se parecían a ti, pero siempre en ese momento... No llegué a ti. ¡Ah! ¿Por qué me ciegas, puto? ¡Ay, mi zombie! ¡Aleluya! ¡Ah, no tengo! Me mola, por cierto, que cada frase y cada personalidad la elija una sola persona. En plan, las frases... Me muero. Hay medicis por... Sí, el problema es que estaba rodeado de zombies en el medicis. Sí, el problema es que estaba rodeado de zombies en el medicis. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Vamos a ver. Esto es como la puerta... Esto es como los zombies. ¿Cuántas almas tenemos que entregar a esta puerta, tío? ¿Cuántas almas? Pues... Hay una última alma que hay que cobrar. ¡Ah, mira! Ahí viene el arma. A ver, tío. ¡Coño! ¡Esteroides por tres, tú! ¡La puta madre! ¡Pero a qué cabeza le pego! ¡A la de centro! ¡Ja, ja, ja! ¡Duele! Que sí, que sí, que sí, que sí. ¡Ja, ja, ja! Pues se nota que es hombre este hombre. ¡Se que es mujer! ¡Pero joder! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no te suelta, eh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Que no, que no, que no! ¡Como la he tomado contigo! ¡Me cago en! ¡Vale, ya está! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Pero cómo la he tomado contigo! ¡Pero qué asco te tenía, ¿no? ¡Ay! ¡Me cago en, chaval! ¡Me cago en! ¡Me coge la tarjeta de la llave! ¿Qué tarjeta? ¿Dónde está la tarjeta? ¿Ya coge la tarjeta? ¿La pongo la tarjeta? ¿Dónde está coge la tarjeta? ¿Puedo coge la tarjeta? A lo mejor para la tarjeta Porque es un puto panel de código ¡Esa es! Bueno, la tarjeta la ha puesto en presupuesto ¡¿Has quedado conmigo?! No sé, te ha visto y dice ¡Mmm! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Entendé! ¡Hostia! ¡Me quedo rayadísima, tío! ¡Necesito luego un clip de eso desde la perspectiva de alguno de vosotros! Yo he hecho clip Yo he hecho clip En plan... En plan... ¡Claro! Yo me he pegado a vosotros diciendo Bueno, me dará espacio Y no es por ello ¿No? Yo he paso literalmente por delante Eso sí Espacio, espacio Que me quería muerta O sea, ya está Sí, te quería... Para... Para... Para tomar por culo, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, no! ¡No! Ehm... ¡Mmm! ¡Neeee! 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 ¡Hasta, no hay ni uno, eh! No hay ni una partida, ¿eh? ¡No hay ni una partida, che! Me gusta eso Crear que. Capítulo 2. ¿Están listos? Yes. Ta. Tú, tú. Perfecto. Divino. Ya le he hecho unas yestas hasta que empiece. Me hace gracia porque salirse de la partida es hacer hacer. Sí, no sé. Tiene la ropa, tío, en la cabeza. Porque como esa ropa está hecha para el otro tipo de PJ. Hacer, hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues hacer, hacer. Es que estoy viendo el clip, tío, y es que una vez me agarró y aún me quería soltar, eh. No, no, no. Ahí te cogió y vamos. Lo peor es que primero estaba yendo por ti y no sé en qué momento en su cabeza dijo. No, yo creo que estaba yendo por mí y todavía te dijo Oh, mujer y se va por ti. Qué gole. Woman. Sí, sí, coge. Cogió y dijo. Woman. Que sí, que sí. Que sí, que sí. Y se arreglame los labios en plan. Espera, ni. ¿Dónde estamos? ¿Qué es que? Ah, vale. Pues en la cueva. Hijo, en la cueva. Deslizaría la tarjeta a la llave. Pero que es eso de código. Ahora también te digo, no le hemos pillado ninguno de los tres, la pilló el otro. Bueno, da igual. Hayazgos. Primero tenemos que conseguir la tarjeta. Oye, me encanta que primero sea delgada en las estas, pero luego... ¡Ah, esta! Bien. Se ve... ¡Cubue! Tenemos que saltar. Bueno, pues saltamos, ¿no? Me debería haber roto la pierna, pero bueno. ¿Solo la...? No, he vuelto atrás ahora. No jodas. Zombies. ¿Dónde? No soy L. Solo uno que escucha. Definitivamente no. Necesito encontrar una manera... No. Güey, necesito encontrar una manera de salir. Oye, güey. ¿Está usted bien? Creo que te diste un poquito la vuelta, ¿eh? Oye, ¿por qué no puedo...? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Que vienen! ¡Ah! Y también te digo que si esto es tan fácil, el medio es difícil y... Me lo tenía que imaginarlo. No. Yo tampoco. No, ni una, ¿eh? Vale, si no es por ahí, ¿por dónde coño es? Ah, por ahí. ¿Por dónde vienen los zombies? Es posible, que acabe la posibilidad, sí. Si, ¿no? ¿Por dónde hay luz? Creo que sí. Puede ser, sí. No, porque hay barrigada de saco, por aquí podemos. Mierda. Para el otro lado. Bueno, porque hay barrigada de saco también. Vale. Pero igual se pueden saltar. No. No te... que te... Puta, ¿cómo? ¿Cómo me va a trolear, hijo de... Madre... Necesito comprar una llave. Encontrémos la llave. A ver. Aquí no hay llave, chicos. Estarán zombies, por lo que... Es típico de los juegos de esto, que la llave está en los zombies. Busca a un capataz y mátalo. A lo mejor está en lo cajón. ¡Hay una flechita ahí! ¡Hay una flechita ahí! ¡A por la flechita! ¡Flechita! ¡Muerte, coño! ¡Ya ve! Estuvo aquí todo este tiempo. ¡Córrele, córrele! ¡Ah, no voy! ¡Desbloquear L Puerta! ¡Desbloquear L Puerta! ¡Desbloquear L Puerta! ¡Desbloquear L Puerta! ¡Hable Puerta! ¡Colón, colón! ¡Se la Puerta! ¡Se la Puerta! ¡No puedo hacer la Puerta! ¡Se la Puerta, puto! ¡Loco! ¡Un generador! Escúchame, ¿ese no era de Star Wars? ¡Quiero decírmelo! ¡No sé, llámelo! ¡Diablo! ¡I6 con la Luz! ¡Qué guapo! Bueno, también tengo que... También tengo que decirte que el generador tiene más años que mi abuela, ¿eh? Escúchame, el generador va a 5 FPS. Literal. ¡Ah, me puedo a tomar por culo! ¿Para qué hablas? ¿Es que para qué hablas? ¡Ale! ¡Ale! ¡En serio! Se ve como empezamos demasiado pronto. Estaba sobrecargado. Le daré un poco de tiempo. Lo intentaremos de nuevo. Vale. Esperad hasta que... ¡Tú! ¡A ver, te quedan por la caja! Pero si no hay espacio para que entren. ¡Ya, bueno! Creo que están intentando entrar. ¡No, tú crees! Creo que sí. ¡Venga, chicos! ¡Que se entran por aquí! ¡Ay, muy bien! Vaya, le cuesta a esta plenvela maternática. ¡Uy, mira qué puta! ¡Hola! ¿Cómo? ¿Los zombies pueden llegar aquí? No lo sé. Vamos a probar. No, no, déjalo, déjalo. ¡Déjalo! ¡Ah, vale! ¡Mata! No, no puede. ¡Ah! ¡Pegao! ¿Está pegado? ¡Está pegado en el tobillo, tío! ¡Mírales, tío! ¿Qué? ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Saltando como un gilipote! ¡Bueno, puto! ¡Ya, puto! ¡No siguen! ¡Necesito un médico! ¡Ahhh! ¡Que venga pa' acá! ¡Munición aquí también! ¡Voy! ¡Me mu... ¡Vienen muchos! ¡Vienen muchos! ¡Ah, bueno! El 90% se ha quedado bloqueado. ¡Ah! ¡Ya, pues cuánta gente es! ¿Qué te lo he dicho?! ¡Puto madre, pero cuánto es! ¡Son 200! ¡Y lo que quedan! ¡La puta! ¡Ah! ¡Aaaaaa! ¡Me va! ¡Ah! 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 No me hagas esa bobia 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 Oye, a todo esto, ¿dónde está el loco? No sé, había que ir Hay que buscar algo muy profundo Poder... Como cambia la frase, ¿no? Si No se hará misteriosamente por Por abrir la gorra Del sitio donde estábamos ¿Dónde? ¡Gente, lo he encontrado! De acuerdo, estamos bajando Hola ¿Cómo que rappel? El Que rappel y rappel, coño Pues yo rappel lo he hecho, ¿eh? Yo no, yo la verdad que me he tirado y al final me ha agarrado la cuerda La verdad, no tengo ni idea, ¿eh? Yo ni siquiera me ha agarrado la cuerda No sé, cúrense ¡Cúrame! ¡Está potente! ¿Quién es lleno? ¡Buenas a ti! ¡Doña! ¿Qué te pasa? Oye ¿Por qué está bajo el agua? Señora, ¿está usted bien? ¿Señora? 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 Ah, que se ha quedado atascada Este pro amistad ¿Quién se llama? ¡Oh, no! ¡Ha vuelto! ¡Oh, no está vivo! ¿Cómo? ¿Quién está vivo? Espérate, me he perdido ¿Qué es eso? ¿Estás hablando? ¡Buenas, buenas socios! Parezco, parezco que hablo como retrasado ¡Buenas! ¡Necesito salir de aquí! ¡Chinga tu madre! ¿Qué es eso? Jenny, te follan Oye ¿Quién se llama? Señora, nos vamos Oye, ¿qué es el H viejo? Defienda a Jenny, una polla Jenny, escúchame, haber estudiado ¡Que nos viene la Jenny! ¡Que nos viene! Jenny Jenny, ¿estás viniendo o te estás yendo? Jenny He visto su bocadillo yendo para allá No, no atrapies ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Seguro que tendría que estar debajo del suelo? No sé No lo tengo nada claro, la verdad ¿Por qué? Yo creo que... Llámame loco, pero... A ver, yo creo que... No sé, pero su bocadillo se ha ido para allá Lo mejor tenemos que ir para allá, eh Sí, pero es que no se puede estar allá Pues para acá ¡Que vienen! Madre mía Quedan ahí parados, tiene que estar la Jenny Jenny No tengo munición ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, soy... No soy hable todo esto No soy hable todo esto Wishab zabado 20 seconds to wait for here Jenny, no es pico Ah, ha vuelto a estar ahí No es pico, yo es pico bilingüe Jenny, aclárate ¿Cómo que siga Jenny? Sígueme Veo su bocadillo Sigue siguiendo, vale, sigo siguiendo No te preocupes, yo sigo siguiendo ¡Me ha apagado! ¡Me ha apagado! ¡Aquí! ¡Trampilla, trampilla! ¡Trampilla! ¡Córrale, córrale, puto! ¡Amo, amo, amo! ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¡Carol, que una estén municiendo! ¡Saltad hacia abajo! ¡Hay un palo, gente! ¡Hay un palo! ¡Ah! ¡Ah, ya ni! ¡Jani, falo! ¡Digo, palo! ¡Ay, arrastrao! ¡Jalintés! ¡Sólo me lo he polido de la otra! ¡Jajajajaja! ¡No, quiero lotería! ¡Aquí atrás! ¡Aquí atrás! ¡No! ¡Aquí atrás! ¡No! ¡Aquí atrás! ¡No! ¡P'alante! A donde hay un camino lecto Lecto y electro Pues ahora hay dos caminos ¿Por qué me he tepeado? Porque creo que por ahí no era Y por aquí tampoco Explorad de la sal... ¡Vispar a madero! No funciona, madero Aquí en la puerta, pero es la celada A mí no hablo así todo el lado, ¿eh? Aquí me he hecho ya un simple señal que para ti Puedes llamarle ¡Vamos! ¡Dios Spana! ¡Ayuda! ¿Dónde? ¡Vas ya no! ¡Vas ya! Podía pasar ¡Vamos!